En esta posición de la partida entre Liscaces con Lorín jugada en la Olimpíada Barzola de 1935, el blanco acaba de jugar D5 y con una buena movida le pega el caballo CC, le pega el peón D6 y se estabiliza. El negro responde con caballo C a E5, torre por peón, las blancas van a entrar por la séptima fila, peón por peón, torre C7 buena, controlando la séptima fila con la 2 de torre, rey E6, rey arranca, caballo por peón, alfil E7 mala, era mejor jugar rey F5 y apretar cachete nomás, caballo D4, jaque, rey F7 y ahora Liscaces se luce, torre por caballo buena, caballo por torre, alfil por torre, torre por alfil, vienen los cambios, caballo D6, jaque, alfil por caballo, el negro está con pieza de ventaja, torre por caballo y aquí el negro se defiende con alfil D7 y dice pute estoy bien, estoy jugando, esto va a la pata, va a la pata, pero Liscaces le mete torre por alfil, jaque, buenísima movida, rey por torre y ahora Liscaces le mete caballos D6, doblete, fin de la partida, buenas noches los patores, que toquecito Liscaces, brillante. ¡Gracias!